¡Cabe más, cabe menos! ¿Dónde cabe más? ¿Dónde cabe menos? Lo sabremos con estos cuentos. Cuento 1 Anita tiene una muñeca y quiere guardarla en una caja. Aquí hay una caja. ¿Tú crees que la muñeca quepa en esa caja? Anita, cambia de caja. ¿Y ahora crees que la muñeca quepa en esta caja? ¡Sí! ¡Sí, cupo en esta caja! Cuento 2 Luis tiene tres perritos que no tienen casa. Fue al mercado de casas a buscar una y se preguntó, ¿en cuál casa caben más perritos? Pensó y eligió. Eligió la casa pequeña. ¿Y qué crees que pasó? Que la casa pequeña solo cupo Firulais. Fue de nuevo al mercado de casas y eligió la casa grande. ¿Y qué crees que pasó? Que los perritos felices y contentos cupieron en esa casa. Cuento 3 Lolita quiere comprar un osito para regalarlo a su mamá. Pero tiene que caber en su bolsita amarilla. Mmm... ¿Cuál cabrá en su bolsita amarilla? ¿Cuál crees que compró Lolita? Sí, el osito pequeño cupo en su bolsita amarilla. Cuento 4 Carlitos tiene cuatro carros y quiere guardarlos en una caja. Tiene dos cajas. ¿En cuál caja de las que tú ves aquí caben más carros? Vamos a probar con esta caja. ¿Cuántos carros crees que caben aquí? Uno Dos carros Ahora probaremos la otra caja. ¿Cuántos carros caben aquí? Uno Dos Tres Cuatro En la caja grande caben más carros que en la caja pequeña. Cuento 5 Sofía tiene muchas flores que quiere acomodar en sus jarrones. Tiene un jarrón grande y un jarrón pequeño. ¿En cuál jarrón caben más flores? Sí, en el jarrón grande caben más flores que en el jarrón pequeño. Cuento 6 En cuál canasto caben más pelotas, en el amarillo o en el verde. En el canasto amarillo caben tantas pelotas como en el verde. Cuento 7 Cuento 7 Es la fiesta de Lucía y mamá preparó una jarra de limonada para ella y sus amigos. Sirvió uno Dos Tres Y cuatro vasos de limonada y la limonada se acabó de la jarra. Ahora dime ¿En dónde cabe más limonada? ¿En la jarra o en el vaso? En la jarra cabe más limonada que en el vaso. Y en el vaso cabe menos limonada que en la jarra. ¡Muy bien! ¡Yay! 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 Gracias.